...de los obligatorios, pero es un seminario de los que se llama de oferta pública, que digamos computa para los doctorandos. Las sesiones eran quincenales, hoy nada más que va a ser la presentación del curso y dirigir unas palabras a título de presentación del problema este que vamos a tratar o la cuestión que vamos a debatir en estas 20 horas de seminario de este curso. El tema es el tema del cuerpo, la corporalidad, y entonces la corporalidad fue el cuerpo a partir de Nietzsche y a partir de la obra de Nietzsche. De alguna manera supone el enfrentamiento con toda la tradición del pensamiento occidental o por lo menos con la tradición del pensamiento, la tradición dominante del pensamiento occidental, la que se va a, como ya lo diré ahora, en la línea Sócrates, Platón, Aristóteles para empezar y luego ya la modernidad con los nacionalistas, pues lo que hace Nietzsche un poco es parodiar, criticar por medio de la parodia toda la tradición espiritualista de la cultura occidental, incluso traducida al modo científico, al modo mecanicista, en la misma obra de Descartes. Nietzsche en algún lugar de su obra, que no he recordado exactamente cuál, cuál es, hace una especie de descubrimiento del cuerpo, parodiando el descubrimiento cartesiano del cómito. En el discurso del método, en las meditaciones metafísicas, Descartes accede al nuevo principio intubitable a partir del cual edificar todo el edificio del conocimiento y ese punto, digamos, indubitable para fundamentar las ciencias es el yo pienso, yo soy. Nietzsche va a hacer una parodia de esto porque el punto al que va a llegar en ese camino de duda o de desconfianza nietzscheana no es el cómito, el cómito no es el yo pienso, sino que es el cuerpo, el cuerpo, pero no el cuerpo como fundamento, esto no es simplemente, como tanto a veces ocurre en Nietzsche, no se trata de sustituir una cosa por la otra, no se trata de invertir donde estaba antes el alma, situar el cuerpo, darle la vuelta a la cuestión, el sentido es mucho más complicado, no se trata de sustituir una sustancia de las dos sustancias cartesianas en el lugar que tenía una poner a la otra, sino, como voy a decir ahora, de lo que se trata es de cuestionar la propia noción de sustancia. Entonces, bueno, la idea nietzscheana clave para subvertir la tradición occidental en filosofía es la idea de cuerpo, que en lo cual no fue original, aquí Nietzsche no fue original, como voy a decir ahora. Desde un punto de vista que a buen seguro podemos juzgar atañe a lo fundamental, y claro, en filosofía, desde nuestro punto de vista, no se puede presuponer que haya ningún fundamento para casi nada, ningún fundamento en un sentido estricto o metafísico, pero desde un punto de vista, desde cierto punto de vista, podemos considerar que la cuestión ontológica y antropológica del cuerpo es fundamental, es absolutamente crucial, es vital para el mismo proyecto occidental que llamamos filosofía, para el filosofar occidental. El tema del cuerpo, el tema del cuerpo y alma, el tema del cuerpo y el alma, no tanto, desde el punto de vista nietzscheano, el tema del cuerpo y el espíritu, que eso ya va a ser un poco más complicado y menos tradicional, pero la cuestión del cuerpo y del cuerpo mente y del cuerpo alma y del cuerpo espíritu, aunque eso es otra cosa, en esa cuestión se sitúa, pues un poco desde su comienzo histórico, el corazón mismo, por así decir, de esa actividad cultural que según algunos, según algunos, pero que no es correcto, ¿no? Como muy bien sabe Teresa Gártel lo que presente, no es correcto, pero según algunos la actividad filosófica, el filosofar, la filosofía, es una institución específicamente occidental y específicamente nacida en Grecia y que no habría nada parecido en ninguna otra cultura del planeta. Algo absolutamente discutible, o sea, absolutamente cuestionable, lo que sí podríamos decir es que la filosofía occidental como institución cultural de nuestra cultura, que para algunos constituye nuestra cultura, tiene en el problema de la mente y el cuerpo, o del cuerpo y el alma, tiene, por así decir, uno de sus núcleos absolutamente esenciales. En efecto, como todos sabemos, desde Parménides nos iba a caer encima la escisión del caos sensorial por un lado y el cosmos intelectual por otro. En los textos sobre la filosofía en la época trágica de los griegos y en los filósofos preplatónicos, Nietzsche va a referirse a Parménides, va a referirse a Parménides y a esta operación parmenidia de separar de una manera brusca, de una manera tajante, los sentidos del abazón. Nietzsche, claro, a Nietzsche a esto no le va a parecer nada bien, porque, no solo porque Parménides para él representa el helado aliento de la abstracción, Parménides nos va a congelar con el helado aliento de la abstracción, de lo abstracto, sino porque, sobre todo, la separación, el divorcio entre lo sensorial y lo intelectual, como dos niveles que no tienen absolutamente nada que ver, que corresponden casi a no ser y al ser. Este divorcio radical parmenidio para Nietzsche iba vinculado a la funesta distinción de alma y cuerpo, la funesta distinción que va a pesar en todo el pensamiento occidental, como una rémora, esta distinción de alma y cuerpo. A partir de Pitágoras, y siguiendo con toda la línea oficial a la que me refería antes, de Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso el Aristóteles, con el residuo platónico que le queda, en el libro sobre el alma, aunque Aristóteles dice que el alma es algo del cuerpo, y en este sentido no es platónico, evidentemente, y supone un iniciador de un pensamiento que podemos llamar biológico, que considera el alma como algo del cuerpo, pero sin embargo hay un residuo platónico en Aristóteles que es muy bien reconocible al final del libro sobre el alma, cuando sitúa el entendimiento agente como lo divino que hay en el hombre, como lo separado, el entendimiento agente está separado, no es, para decirlo con nuestra terminología, sería sobrenatural, ¿no?, o preternatural. Entonces, la filosofía se va a enfocar como una ocupación, la única, iglesia verdaderamente digna del ser humano, verdaderamente digna del ser humano, porque consiste en la conquista terrestre de nuestra salvación contra el tiempo y contra la muerte, salvación que nuestras entrañas anhelan con más energía que ninguna otra cosa, salvación que, gracias al trabajo de la idea, nos iba a purgar, paulatina y ascensionalmente, ascéticamente, de ese lastre de barro que deforma y aún devora, en los textos platónicos devora, la verdadera naturaleza del alma, que es, por supuesto, nuestra auténtica naturaleza, y la imagen platónica es la imagen del mar. El cuerpo, el mundo del tiempo, el mundo del dolor, de la vejez, de la muerte, el cuerpo es como el mar, que va deshaciendo implacablemente la figura, la forma de todas las cosas que en el mar quedan sumergidas o que en el mar llegan a caer. Y es que, en el inicio de nuestra tradición occidental, que filosofar tenga sentido presupone dar por hecho que nos hayamos tirados en una patria, este es el tema pitagórico, que de verdad no es la nuestra, el tema pitagórico platónico. Este mundo no es el nuestro, estamos aquí exiliados, estamos aquí expulsados de nuestra auténtica patria, de nuestra auténtica condición. Y entonces resultará que el conocimiento tiene una justificación absolutamente trascendente porque el conocimiento no será ni más ni menos que el camino de salvación. Es la concepción gnóstica, antigua, que luego se va a mantener en el cristianismo primitivo, aunque en el cristianismo primitivo a los gnósticos inmediatamente se les iba a calificar de herejes. Pero bueno, el fondo gnóstico siempre pervive. El conocimiento es el camino de la salvación. El camino de la salvación, que en Sócrates está muy claro, la salvación que se puede lograr ya en vida, como preparación para la muerte, nos podemos salvar, nos podemos ir salvando ya en la vida, en la vida terrena. Desde ese punto de vista, lo que la razón griega iniciaría va a encajar muy bien con lo que los cristianos habrán de ensayar pasado el tiempo por otra vía, por la vía religiosa, por la vía de la religión judeo-cristiana. Y por eso muchos cristianos los más cultos pretendieron siempre consolidar esta unidad filosófico-religiosa de la concepción fundamental del valle de lágrimas, del destierro en el que vivimos, fundamentando la nueva fe religiosa en las estructuras conceptuales de la filosofía griega, en el logos, en el logos griego. El Cristo es el logos hecho carne, el logos hecho carne, el logos hecho carne, el logos es el logos griego, que se encarna, que se encarna, que toma cuerpo, lo cual hay ahí algo muy importante también para nosotros. El logos devenido cuerpo, incorporado, eso nada más y nada menos es Cristo, es el símbolo de Cristo. Entonces para nuestra cultura, desde los pitagóricos, desde los órficos, el cuerpo como tumba, el cuerpo como cárcel, es algo así como el pudridero, el sarcófago, porque el tiempo se come la carne, precisamente porque la carne pertenece al tiempo. Pero nosotros, cualquiera de nosotros, tú y yo, somos esencialmente como desencarnados, o sea, libres del tiempo, almas inmortales, lo cual quiere decir auto-idénticos, auto-idénticos. El tiempo, la muerte, la diferencia, solo hacen mella en lo suyo, en lo que les pertenece, que por supuesto no seríamos nosotros, no seríamos nosotros. Con el cristianismo hay una ambigüedad tremenda, ¿no? Con el pensamiento cristiano, la aparición cristiana de la vida, porque si por un lado el cristianismo al soportarse sobre la filosofía griega se convierte en un dualismo platónico al pie de la letra, es el platonismo para el pueblo que decía Nietzsche, sin embargo la inspiración cristiana original, judía, las cosas no están tan claras, ¿no? No están tan claras, porque no se puede hacer una separación tan limpia entre el cuerpo y el alma o el espíritu, ¿no? Jehová, por ejemplo, Jehová en el Antiguo Testamento es capaz de mirar en el interior del hombre, en el alma del hombre, pero el alma del hombre o el interior del hombre en el que puede mirar Jehová, porque nada se lo oculta, son las entrañas, es el mundo también de las pasiones, ¿no? Entonces, esa decisión entre pasiones y razón no está nada clara en el judaísmo, lo cual se va a manifestar en el cristianismo con el tema de la resurrección de la carne. Esto para los viejos era un escándalo, eso de que la carne resucita, eso es lo que predicaba San Pablo en Atenas y cuando llegó a hablar de la resurrección de la carne, la gente que estaba allí en Lledones se fue inmediatamente porque pensaban que era una especie de loco. Y luego con el mecanismo moderno, a pesar de que, por decirlo así, el dinero de la nueva clase, de la clase burguesa, pues va a colorear todos los aspectos del valle terrestre, del valle de lágrimas, lo va a llenar de colores, lo va a pintar de colores y entonces parece que ya no habrá que llorar, no va a ser tan valle de lágrimas o a lo peor habrá que llorar todavía más, porque saber que a los colores de esta vida se los va a trabar el tiempo, pues duele todavía más que cuando la vida no tiene colores. Pero con el mecanismo, el filósofo Descartes, abriendo la modernidad, como todos sabemos también, lanzará la noción de cuerpo como mera extensión, es decir, el cuerpo del geómetra, el cuerpo del automatismo. Cuerpo que básicamente consistirá en la sustancia, en la sustancia, en el ser propiamente dicho, en tanto, la sustancia en tanto desprovista del poder de la manifestación. Para adoptar la terminología de un filósofo francés que a mí me interesa mucho y que considero muy importante, que es Michel Henry. El cuerpo es la sustancia, es el ser que carece, es el ser carente, el ser que carece del poder de la manifestación, el ser ciego, opaco. Para la modernidad, ya se sabe, ser, en sentido principal, por antonomasia, es ser representante, es el yo pienso. Y el sentido derivado correlativo, ser, es ser representante, es decir, el cuerpo. El cuerpo solo es representado, en el mejor de los casos. Lo que significa que el cuerpo no puede abrir, el ser no puede donarlo, sino que se lo prestan, como antes Dios a los entes. Es la conciencia la que abre la dimensión de lo real, la que abre el ser con su luz. Y los cuerpos, si pertenecen a la dimensión de lo real, es la dimensión de lo iluminado, por otra cosa, por la conciencia, otra sustancia. Sería únicamente el cuerpo, tendría realidad únicamente el cuerpo en gracia a la apertura de la conciencia sobre él. O sea, merced a que la conciencia enfoca al cuerpo. Pero el cuerpo se define porque, de por sí, carece del poder de manifestar, del poder de la manifestación y por lo tanto, digamos, toda la realidad del cuerpo es una realidad subsidiaria, derivada, prestada, prestada por la conciencia. En un mundo en el que se apagara la conciencia no quedaría nada. Los idealistas dirían, bueno, antes de que apareciera la primera sensación en el planeta Tierra o en cualquier planeta, antes de que apareciera la conciencia, ¿qué había? Pues no había nada. Hombre, que sí tiene, dicen los científicos. Claro que había. Estaba toda la materia orgánica e inorgánica, orgánica no consciente e inorgánica durante millones y millones de años. No, no, es que hasta que no aparece la conciencia no se puede decir que no haya nada, que haya algo. Entonces el cuerpo es eso que no hay si no es iluminado por la conciencia. Para decirlo de otro modo, la pasión, la pasión, la voluntad en el sentido de Schopenhauer, es decir, aquí entra todo, voluntad como acto voluntario, como el esfuerzo, voluntad como esfuerzo, pero también pulsión o impulso, instinto, afecto, sentimiento, todo este campo. Todo eso es lo que nos hace presas del tiempo y de la muerte. Porque claro, el asunto de la voluntad, en el sentido de Schopenhauer, el asunto de la pulsión, el impulso, el instinto, el afecto, el sentimiento, eso es el cuerpo. Eso es el cuerpo. Y eso, la pasión, que es el cuerpo, es lo que nos hace presas del tiempo y de la muerte. Porque ocurre que la pasión imposibilita nuestra autoidentidad. Una pasión nunca es igual a sí misma, en dos momentos diferentes. Las pasiones son hostilaciones, las pasiones nos traen y nos llevan. Las pasiones son va y ve. O bien, la pasión no revela nada, la pasión confunde. Es lo mismo que la ceguera en su índimite con la locura. Bien, es cierto que, después de Descartes, Espinosa, que precisamente propone un método para, digamos, convertir, transformar a las pasiones en acciones, para convertir con ello la confusión en conocimiento y la influencia estoica en Espinosa, la conoce todo el mundo y no hace falta ni sin insistir en ella. Espinosa dirá más tarde aquello de que nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Se nos ocurre que el cuerpo puede hasta convertirse en alma, las pasiones en acciones. Y el cuerpo puede esto en tanto que a su raíz se haya a sí mismo la única sustancia exactamente igual que en el caso del alma. Es el deus sibe natura de Espinosa. Pero eso sí, Espinosa, que es un autor fundamental cuando vamos a hablar del cuerpo y que va a tener sin duda su influencia en Nietzsche, Espinosa, digamos, reivindica el cuerpo en el sentido de que el cuerpo y el alma son dos atributos de la única sustancia, entonces están a la par y muchos autores han hablado del materialismo de Espinosa. Y Espinosa reconsidera todo el mundo de las pasiones humanas, la servidumbre de los afectos, y nos da una serie de instrucciones para convertir las pasiones en último término en amor, y en último término el amor, en amor intelectual de Dios, el amor que sería comprensión también, la comprensión, el conocimiento. Pero eso sí, Espinosa nos dice esto después de haberse burlado muy despreciativamente de la figura del enamorado. El enamorado que día y noche, dice Espinosa, sólo tiene ante su ojo de la mente la imagen de su medetriz. Y dice medetriz, Espinosa. Entonces esto es muy poco serio en un racionalista como él. Pero lo que nos viene a decir Espinosa es que el alma es tanto más potente cuanto más puede ocuparse en una variedad de ideas, cuanto más cosas puede pensar. Y el cuerpo es tanto más potente cuanto más cosas puede desear. En cambio las pasiones, lo malo que tienen, como la del enamorado, es que fijan al alma en una sola idea, en una sola idea, olvidando a todas las demás. Y entonces disminuye la potencia de actuar del cuerpo y disminuye la potencia y la capacidad de pensar de pensar de la mente. La pasión disminuye la potencia y la capacidad de pensar del alma. Como si tirara de ella hacia abajo, hacia la confusión, hacia el no ser del desconocimiento, hacia el no ser sí misma. Aunque claro, esta consideración racionalista moderna de las pasiones hay que matizarla con mucho cuidado porque, por ejemplo, el mismo Michel Henry, al que antes he citado, de una manera muy oportuna, nos hace notar que Descartes en su tratado sobre las pasiones del alma se había llevado la contraria a sí mismo de una manera algo escandalosa incluso. ¿Por qué? Porque en algún lugar de las pasiones del alma, de Descartes, se alude a que, por ejemplo, en el curso de un sueño, cuando soñamos, en el soñar, todas las representaciones que ha tejido en el alma, en el curso de un sueño, en el curso de un sueño, en el curso de un sueño, cuando soñamos, en el soñar, todas las representaciones que ha tejido en él la imaginación se acabarán revelando cuando nos despertemos falsas y carentes de toda realidad. Podemos decir con alivio, solo ha sido un sueño, solo nada más que un sueño. Pero claro, si en ese sueño algo que nos hemos representado, algo que nos hemos imaginado nos ha dolido, hemos experimentado dolor físico o sufrimiento psíquico, si en el sueño algo nos ha dolido, nos ha hecho sufrir, ese dolor ha sido absolutamente real. O sea, todo el argumento del sueño, todo lo que nos hemos imaginado del sueño, descubrimos que no era nada, solo ha sido un sueño. Pero si en el sueño hemos padecido, si hemos sufrido, ese sufrimiento es absolutamente real. Incluso después de despertarnos nos ha dolido exactamente igual que un dolor que tengamos en la Virgenia. Absolutamente indistinguible del dolor de la Virgenia. Fue Heidegger el que comentando a Nietzsche en los seminarios estos famosos que dio en la Segunda Guerra Mundial, Heidegger, en estos seminarios, entre otras muchas cosas que hizo, defendió a Nietzsche del malentendido que podemos llamar biologista o biologicista. Es decir, la idea de que, la idea esta caricaturesca de Nietzsche, fundamentada en las manipulaciones que su hermana y su amigo habían hecho al publicar, la pseudo obra de Nietzsche con la voluntad de poder que publicaron, pues Heidegger, leyendo esa misma obra, dice, bueno, Nietzsche no pretende sustituir al animal racional de la tradición occidental por el brutum bestial, por el animal bestial, como muchos dicen, ¿no? Como muchos dicen. Porque cuando Nietzsche subraya que somos, sobre todo, seres corporales, lo que está diciendo, no es que seamos brutos bestiales, no es que seamos animales en el sentido peyorativo de un bruto bestial, no significa que los humanos estemos añadidos a una masa llamada cuerpo, significa, lo que quiere decir Nietzsche, al subrayar que somos seres corporales, lo que quiere decir Nietzsche, nos dice Heidegger, es que, como vida humana que es, nuestra vida está envuelta por todas partes en el sentir y en el sentirse, el estar envueltos en el sentimiento, eso es lo que significa ser corporal, en Nietzsche, dice Heidegger, en el sentir y en el sentirse, es decir, en la pasión, en el afecto, sentimiento, pulsión o impulso. Y si hay algo indudable, más indudable aún que el pensar, porque podemos estar soñando que pensamos, bueno, porque es, si soñamos que pensamos, en realidad estamos pensando, pero los contenidos del pensamiento, cuando los soñamos, no son contenidos reales. Pero lo que es absolutamente indudable, como decía antes, es el dolor, por mucho que lo estemos soñando, nos está doliendo. Siempre que se piensa filosóficamente en la cuestión del cuerpo, aparecen enseguida los nombres de May de Virán, el francés, y de otro francés, Maurice Merleau-Ponty, siempre aparecen estos dos autores, May de Virán como el primero, quizá, que le dio una importancia filosófica al cuerpo en nuestro mundo moderno, contemporáneo, y luego en la actualidad, en la contemporaneidad filosófica, Merleau-Ponty, con su fenomenología de la percepción y con la idea de la carne, y es tan importante en la fenomenología, ¿no? Pero más en relación con el giro que le vamos a dar al tema del cuerpo en nuestro seminario, se encuentra, sin duda, la colosal figura del filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es absolutamente decisivo en el tema del cuerpo, y eso nos subraya Michel Henry, que sitúa por eso mismo a Schopenhauer en un punto crucial, en un punto de ruptura esencial del pensamiento moderno y del pensamiento occidental en general. O sea, Schopenhauer tiene muchas debilidades en cuanto filósofo, muchas insuficiencias, muchas contradicciones, ahora, en el descubrimiento del cuerpo, el cuerpo de Schopenhauer, ahí hace un hallazgo radical que va a tener una importancia que no se puede exagerar de ninguna manera. Todos sabemos que para Schopenhauer el mundo es mundo como representación y mundo como voluntad. Mundo como representación. En primer lugar, no hay el sol, no existe el sol. Lo que hay es el sol para el ojo que lo ve. El sol para el ojo que lo ve. El mundo es el objeto o la representación de un sujeto. Hay una estructura de principio, que es la estructura sujeto-objeto, que vertebra todo el mundo como representación. Las cosas son cosas para un sujeto, para un ojo. De forma que si quitáramos el ojo, desaparece el sol. Desaparecería el sol. La muerte, en contra de lo que canta un himno de los militares españoles, no me acuerdo de qué arma, la muerte sí es el final. Pero además es el final del mundo. No es el final de mi yo. Es el final de todo. Cuando yo muera, se acaba el mundo. En cuanto mundo como representación. En caso de que la conciencia deje de iluminar las cosas, habrá que decir que las cosas ya no son. Han dejado de ser en ese mismo momento. Como no había mundo antes de que yo naciera. Antes de que yo naciera no había nada. Cuando me muera, lo mismo. El mundo de la representación, el mundo de la conciencia, es el mundo condicionado, es el mundo del espacio, del tiempo, y el mundo de las relaciones causales entre los fenómenos, que son eso, fenómenos, apariciones. Es el mundo, como decía Schopenhauer, de la razón suficiente. La física, el mundo de la ciencia, el mundo del sentido común, es el mundo del fenómeno, para decirlo, según lo decía el maestro de Schopenhauer, que fue Kant. Pero ese maestro de Schopenhauer, Kant, nos había advertido que la idea de la cosa en sí, os recordaréis, era simplemente una idea negativa, que servía para limitar el conocimiento al ámbito del fenómeno. Es el mundo de la representación. Mostrando el sinsentido de la idea, y el sinsentido de la pregunta, por, más que de la idea, el sinsentido de la pregunta, por la verdadera naturaleza de las cosas, más allá de nuestro modo de construirlas en el espacio, en el tiempo, y en las doce categorías que Schopenhauer reduce a una, la causalidad. Esto lo había establecido Kant, como todo el mundo sabe, en la crítica de la razón pura. Pero Schopenhauer decide cortar con Kant. Cortar con Kant. Recibiendo la mente de Kant, pero cortar tajantemente con Kant, y para pasar a hablarnos de la necesidad metafísica, y esto también es muy kantiano, pero ya sabéis en qué lo va a romper, la necesidad metafísica que tenemos todos los seres humanos. O sea, no nos podemos contentar con el mundo de la representación. El mundo del espacio, del tiempo, de la causalidad, el mundo para un sujeto, es el mundo del teatro, de la representación teatral, de la ciencia, del sentido común, pero los humanos tenemos una necesidad metafísica. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué hay detrás del mundo como representación? Es una necesidad que tenemos, y lo reconocía Kant, la razón humana siempre va a querer ir más allá, siempre va a preguntarse, bueno, ¿cuál es el fundamento del mundo como representación? Lo que pasa es que Kant dijo, esta pregunta no se puede contestar, es una, señala los límites de nuestro conocimiento, nunca lo vamos a poder saber, nunca, lo ponieron los idealistas alemanes que rompieron la idea de la cosa en sí, y nos ilusionaron con esa idea de conocimiento absoluto, metafísico, pero Kant esto lo cortó, y Schopenhauer como discípulo directo de Kant, lo que nos va a decir, es que efectivamente hay una necesidad metafísica en los seres humanos de preguntarse por el significado último de toda la representación, de todo el teatro de la representación, qué hay detrás, qué hay antes, qué hay por encima, qué hay por debajo, y esa necesidad metafísica, en primer lugar las religiones intentan responderla, o sea, el sentido de que haya religiones en el mundo, es que tenemos esta necesidad metafísica a todos los hombres, y por eso hay religiones, entonces Schopenhauer, bueno, las religiones son cosas para gente que no sabe mucho de nada, no entienden, en fin, el vulgo, tal, estas ideas de Schopenhauer, que lo hacen bastante odioso, sobre todo lo que piensa la religión, claro, Schopenhauer, le hubieran puesto una bomba en su casa, porque lo que decía Schopenhauer, lo que escribió de la religión musulmana, era terrible, también lo que escribió de la religión cristiana, era terrible, para él la única religión digna de una persona sensata al budismo, si eso se puede decir religión, pero bueno, entonces la religión responde a esa necesidad metafísica, digamos, a un nivel popular, y la filosofía, que es para gente ya educada, gente que sabe, gente culta, pues la filosofía no nos deja contentarnos con la respuesta religiosa, y busca llegar a la cosa en sí, llegar al trasfondo del mundo como representación de otra manera, de otra manera. Y dice Schopenhauer, ¿cómo podemos llegar a la esencia del mundo? ¿Cómo podemos llegar a lo que hay más allá de la representación, que da sentido a la representación? ¿Cómo podemos llegar a la estructura metafísica de la religión? Kant decía que era imposible, lo que parece Kant, claro, Kant pensaba que en realidad los hombres es amor a razón, es decir, como lo dice Schopenhauer, dice Schopenhauer, que los humanos no somos otra cosa que angelicales cabezas aladas, angelicales cabezas aladas, cabezas aladas de ángel, pero claro, Kant se olvidó de lo fundamental, los humanos tenemos un cuerpo, los humanos somos cuerpo, y precisamente la vivencia de la corporalidad, sentirnos como cuerpo, nos sitúa en un ámbito de inmediatez que se hurta radicalmente a la estructura sujeto-objeto que es la que persigue y posibilita todo el mundo de la representación. O sea, nosotros tenemos dos accesos a lo otro, el acceso de los sentidos y de la razón, que construye todo el mundo del teatro, el mundo de la representación, y el otro acceso que es la vivencia directa de nuestra corporalidad. Por la vía que abre el cuerpo, piensa Schopenhauer, es la única que nos queda, solo tenemos esos dos, por la vía que abre el cuerpo, nuestro propio cuerpo, nos podemos escapar del escenario, del teatro, para ir a ver lo que sucede entre bambalinas. Ahora cito a Schopenhauer, al sujeto del conocimiento que por su identidad con el cuerpo, con el cuerpo vivido, como dicen los alemanes, laip, que por su identidad con el cuerpo se presenta como individuo, le es dado este cuerpo de dos modos totalmente diferentes. En primer lugar, como representación en la intuición del intelecto, en cuanto a objeto entre objetos, y sometido a las leyes de estos. O sea, mi cuerpo es un objeto más entre los objetos del mundo, y yo veo también los cuerpos, y el cuerpo tal y como lo mira un anatomista, un médico, pues es un objeto, un objeto orgánico, ¿no? Y es un objeto sometido al espacio, al tiempo y a la causalidad. Pero, sigo leyendo, también, al mismo modo, nuestro cuerpo nos es dado de muy otra manera, a saber, como aquello inmediatamente conocido, inmediatamente conocido, o sea, no hay ni tiempo, ni espacio, ni causalidad, accedemos al cuerpo inmediatamente, que describe la palabra vive, voluntad, voluntad. La palabra que elige Schopenhauer para describir qué es el cuerpo, es una palabra que él mismo reconoce bastante desafortunada, la palabra voluntad, porque nuestra tradición intelectualista nos ha construido la idea de que la voluntad es una potencia del alma, que colabora mano a mano con la inteligencia, con la razón, y entonces, lo que quiere decir Schopenhauer no tiene que ver con esa idea tradicional de la voluntad. Es cierto que Schopenhauer dice que, bueno, que voluntad entiende el acto voluntario, por ejemplo, yo deseo ponerme de pie, me pongo de pie, y el movimiento de mi cuerpo de ponerse de pie, y el esfuerzo de ponerme de pie, la voluntad de ponerme de pie es lo mismo, el cuerpo es voluntad, es ese esfuerzo, ese conato que diría Spinoza, ese afán, eso es lo que entiende por voluntad que nosotros podríamos traducir quizá por deseo, el cuerpo es deseo. Nosotros diríamos mejor deseo que voluntad, porque nuestra cultura por voluntad entiende algo muy intelectualizado, que se guía, se orienta por el bien, que toma decisiones racionales, etc. La voluntad de Schopenhauer ni se guía por el bien, ni toma decisiones racionales, ni muchísimo menos. El acto voluntario o la decisión son idénticos a mi movimiento corporal, pero en el cuerpo está también todo el deseo, es decir, la necesidad animal, la sed, el hambre, la agresión, el sexo. Cuando experimentamos, dicho en general, cuando experimentamos ganas, cuando tenemos ganas, nos manifestamos como corporales. Y lo de verdad relevante es que las ganas, que se dice en castellano ganas, no se estructuran al modo del sujeto y el objeto, sino que las ganas consisten en lo que Michel Aurey llamaba autoimpresión. Las ganas, noto las ganas que tengo y las ganas se notan a sí mismas, sobre todo cuando nos quedamos con las ganas. Cuando nos quedamos con las ganas, las ganas se autoimpresionan. Hay un acceso inmediato a ese mundo de las ganas. El cuerpo es pura tendencia, intención, como la flecha disparada por un arco, ganas. Y entonces para Schopenhauer lo verdaderamente real, metafísicamente hablando, más allá de la representación, el significado de la representación, lo real en el sentido metafísico que podemos llamar la vida, es eso mismo. Las ganas. La vida es justamente para Schopenhauer las ganas y ganas de qué? Básicamente ganas de vivir. Las ganas son ganas de vivir y la vida es deseo de vivir. Para Schopenhauer es el infierno. Ahí se relaciona con sus lecturas budistas, el sansara, creo que es, ¿no? Porque el deseo es el círculo de la eterna insatisfacción. El deseo acaba para volver a empezar y es el círculo, es la idea del círculo del eterno retorno. No hay salida, el deseo está siempre en la rueda como los hámsters cuando los ponen en esa rueda. Cuando el presunto discípulo de Schopenhauer que ya con esto voy ya terminando, cuando el presunto discípulo de Schopenhauer que iba a comenzar siendo Nietzsche extraiga el tema del cuerpo, de la corporalidad, del marco metafísico de su maestro Schopenhauer, en ese mismo momento dará inicio la consideración del cuerpo humano como cuerpo sano y cuerpo enfermo. Y que esto se ve a la vez, es decir, que en Nietzsche el tema del cuerpo se desmarque completamente de un esquema metafísico como era el de Schopenhauer y que en ese mismo momento aparezca la consideración de la salud y de la enfermedad, del cuerpo oscilando siempre entre para decirlo de una manera pedante estados valetudinarios de salud y de enfermedad, esa coincidencia no es nada casual. En la metafísica entendida a la Nietzscheana como doctrina de los dos mundos, ya lo vimos, la que filosofaba era el alma. Y si el alma filosofaba era porque aspiraba a recuperarse a sí misma del lodazal de su corrupción. Pero cuando Nietzsche parodia el camino cartesiano al cogito invirtiéndolo en la vía del cuerpo, nos está presentando el mismo filosofar pero a sí mismo invertido como filosofía del cuerpo. Es el cuerpo el que filosofa al pasar, dice Nietzsche, por muy diferentes es saludes. Al estar sano, al estar enfermo, al estar convaleciente, al pasar de un estado al otro. Ahora bien, como no se trata en absoluto de sustituir simplemente una sustancia por otra, como os decía antes, nos estábamos a decir, bueno, Nietzsche y lo que dice o no sobre el Jauret, donde antes estaba la razón, en realidad, esto también lo dijo Jung, la razón sirve a las pasiones y punto, y está bien que sea así. Pues no se trata de sustituir una sustancia por otra, donde estaba el alma pensante y poner algo, el cuerpo. Se trata más bien de arrumbar todo significado legítimo para la misma noción de sustancia y entonces con lo que ahora nos vamos a encontrar es con el filosofar como sintomatología de determinados cuerpos en esa gradación, dualidad-gradación de salud y enfermedad. La filosofía entendida básicamente como transfiguración, es la palabra que utiliza Nietzsche, transfiguración de la corporalidad en lo más espiritual. O sea, la filosofía es transfiguración del cuerpo en lo más espiritual o la más espiritual voluntad de poder o la metáfora cumbre del cuerpo. Yo creo que el concepto Nietzscheano del espíritu como transfiguración del cuerpo y la palabra transfiguración es muy importante porque tiene una resonancia evidentemente evangélica. El concepto Nietzscheano del espíritu como transfiguración del cuerpo se ha trabajado poco, por lo menos hasta donde yo sé, y siempre con demasiadas especificaciones. No se ha hablado tanto como qué significa espíritu para Nietzsche, que lo utiliza continuamente la palabra. Se ha hablado de espíritu de la pesadez, espíritu del resentimiento, espíritu libre, las tres transformaciones del espíritu, que son como tres transformaciones, tres transfiguraciones de la corporalidad, pero qué significa el espíritu en Nietzsche no se ha visto con la suficiente atención, hasta donde yo sé, y es algo que creo muy importante. Como leemos, ya con esto voy terminando, como leemos en el aforismo segundo, al prólogo de la ciencia jovial o la gaya ciencia, la filosofía en general ha sido hasta ahora solo una interpretación del cuerpo. Hasta ahora significa que a partir de ahora ya sabemos que la filosofía es eso, y que no la vamos a malinterpretar, que la filosofía es una interpretación del cuerpo. Ahora bien, si la filosofía es una interpretación del cuerpo, lo es en el doble sentido objetivo y subjetivo del genitivo. Objetivo y subjetivo del genitivo. La interpretación que llamamos filosofía la hace el cuerpo a propósito de sí mismo. Por ejemplo, habrá una filosofía característica del cuerpo enfermo. Escribe Nietzsche en este prólogo. Toda filosofía que coloque la paz por encima de la guerra. Toda ética con una concepción negativa del concepto de felicidad. Toda física y metafísica que conozcan un final, un estado final de cualquier cosa. Todo anhelo estético o religioso por una parte, un más allá, un afuera, un por encima, estaría permitido preguntarse si no ha sido todo esto, en todo esto, la enfermedad lo que el filósofo le ha inspirado. es decir, es la enfermedad la que inspira al filósofo igual que en sus mejores momentos le inspira la salud. El cuerpo se transporta con la filosofía a lo más espiritual, que es el poder más elevado. Hay una anotación de Nietzsche que dice grado y especie de la sexualidad de un ser humano ascienden hasta la cumbre más elevada de su espíritu. Y hay una gran influencia en Nietzsche como se ha subrayado del banquete de Platón. Del banquete de Platón. El filosofar sería aquí para Nietzsche la conversión o transformación de los estados corporales de salud y de enfermedad. dice él en la forma y en la lejanía más espirituales. Porque la filosofía es el arte de la transfiguración. El espíritu sería la transfiguración o glorificación del cuerpo. La más espiritual sería precisamente la filosófica. Hay un cuadro de Rafael del que tenemos una copia por uno de sus aprendices o de sus colaboradores en el Museo del Prado que es la transfiguración donde aparece ese podríamos haber traído las diapositivas para verlo. El cuadro está dividido en dos planos. Uno muy sombrío el inferior muy oscuro y hay unas figuras que deben ser los apóstoles con gente del pueblo. Hay una especie de loco o de persona que tiene un ataque que se está arrancando los pedos los apóstoles la gente del pueblo que se le están sujetando para que no se haga daño. Hay un ambiente de locura de degradación en la parte inferior del cuadro muy oscuro y uno de los discípulos de Cristo que está en la parte inferior del cuadro intenta señalar la parte de arriba como llamando la atención de los que están allí intentando que el loco no se haga daño en una especie de escena así de muy dolorosa muy tremenda está señalando al punto a la mitad superior del cuadro y en la mitad superior del cuadro está Cristo con la transfiguración con el cuerpo completamente está Cristo con el cielo más mucho más iluminado que la parte de abajo y con el cuerpo completamente como blanquísimo está la túnica la transfiguración de la glorificación de Cristo que es el cuerpo de Cristo entonces esta transfiguración del cuerpo bueno Nietzsche habla de este cuadro de Rafael en el nacimiento de la tragedia y hace una interpretación del cuatro una interpretación del cuatro porque bueno en relación con el tema de Dionisos Dionisos y el tema de la de la metafísica artística de entonces en la que no voy a entretenerme pero bueno lo que quiero decir es que ese arte de transfigurar el cuerpo de llevar de transfigurar el cuerpo en espíritu eso sería la filosofía se trata de una glorificación del cuerpo la filosofía es una glorificación del cuerpo porque una glorificación de la crueldad la sensualidad con el modelo de la glorificación del cuerpo de Cristo bueno por eso ya acabo a los filósofos dice Nietzsche termina Nietzsche el aforismo ya no nos está permitido no en el sentido de que no nos dejen a los filósofos y los filósofos ya no seríamos libres de distinguir en el sentido de separar entre alma y cuerpo los filósofos ya no podemos ya no somos libres a estas alturas de distinguir de separar entre mente alma cuerpo entre cuerpo y espíritu hay una relación de transfiguración eso es una cosa más es una cuestión diferente es decir a los filósofos no nos está permitido no les estaría permitido conducirse en este aspecto como lo hace el vulgo que el vulgo sigue muy segundo separando el alma del cuerpo como decía G.B. Wright el sentido común occidental es profundamente dualista profundamente dualista y bueno esto es lo que vamos un poco a ver en este seminal con esto ya cierro esta presentación y bueno si había idea de algún comentario o quiere apuntar algo o sí cuando lo he hecho que hay un comentario que hay un comentario que hay